Lo que se hizo en este momento fue entrega primero de agradecimientos a los empresarios que nos ayudaron en el tema del apoyo a las fuerzas, el tema de alimentos, el tema de refrescos. Pero además, también entregando reconocimientos a toda la labor que hicieron las fuerzas, tanto municipales como externas, para que se llevaran las vacaciones blancas. Reconocimos obviamente a nuestras dependencias, lo que es seguridad pública, lo que es vialidad de tránsito, protección civil, pero también a la policía militar, a la Agencia Estatal de Investigaciones, a Fuerza Civil, a la Fuerza Federal, a todos los que nos apoyaron para que estas vacaciones fueran seguras. Estas mismas fuerzas que reconocimos hoy, ustedes las vieron, se quedaron para su reunión de trabajo semanal. Estamos muy contentos de que Allende cada día se fortalezca más en el área de seguridad. Ustedes bien lo saben, lo comentábamos temprano, que se refuerza Allende con una oficina en Allende, Nuevo León, que no había, de la Agencia Estatal de Investigaciones, además con más fuerza también de esta área, más ministeriales en investigación. Aparte de que, como ustedes ya vieron, hay suficiente presencia militar en Allende. ¡Gracias!